Música 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 Un día tiene que darles de ver Vamos juntos, vamos juntos, yo aquí no te vea Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, perdón, y quiero ver más Hoy quiero, quiero ver y descubrir Tengo un beso, solo me lastima A través del vaso, yo lastimo bien Porque con el duro, así lo queriendo Así lo queriendo Hoy quiero, mi ropa abogada Porque hoy estoy o bien Caso, se vuelve Hoy quiero, mi ropa abogada En su luna, en su luna, en su luna En su luna, en su luna, en su luna Que no ha sido para mí Ella, tu pecho al mío Y ahora sabe que no ha sido Que no ha sido para mí, yo siempre más feliz Hoy quiero, mi ropa abogada Hoy quiero, mi ropa abogada Que no ha sido para mí, yo siempre más feliz Que no ha sido para mí, yo siempre más feliz El rey es hermoso, el cuerpo para nosotros, que no hubiera sido para ti El rey es hermoso, el cuerpo para nosotros, que no hubiera sido para ti El rey es hermoso, el cuerpo para nosotros, que no hubiera sido para ti El rey es hermoso El rey es hermoso, el cuerpo para nosotros, que no hubiera sido para ti El rey es hermoso, el cuerpo para nosotros El rey es hermoso 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 El rey El rey es hermoso